Gracias. Bueno, José Luis, nos estabas diciendo, Íñigo, que faltaría una punta más en el equipo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que ha demostrado que entiende del fútbol, ¿no? Y que entiende del Atlético de Madrid. Hombre, ahora no se pueden hacer cambios porque la temporada está terminando y es difícil. Pero, hombre, yo creo que parte de razón tiene. ¿Y te gusta el entrenador que hay ahora? Sí. Eh, menos mal. Esperamos que Don Gil se ponga un poco tranquilito y lo deje hasta el final. ¿O lo va a cambiar, según tú? No, no, yo creo que lo va a mantener. Menos mal, por lo menos tenemos una noticia segura. ¿Y tú tienes el número 5 en campo? No. ¿No? Yo tengo 6. Eh, lo siento, lo he dicho que no es el fútbol. ¿Tienes el número 6? Número 6. ¿Y cuándo has jugado? ¿No has jugado el sábado pasado, me parece? No, no, llevo tres semanas sin jugar. Ah, ah, entonces ahora tienes que contarme por qué. Sufrí una lesión en un partido. Ah, en el ojo, ahora lo veo, está todo rojo como parte de la camiseta. Sí, es que llevo un ojo de cada color. ¿Uno blanco? Muy rojo. Siempre para estar justamente en el Atlético de Madrid. El color. ¿Y cómo te va? Me ha dado muy bien. Estoy ya entrenando y me quedan dos o tres semanas para volver a jugar. ¿Cuál derbi vas a estar? No, el derbi, lo siento, pero me gustaría jugar porque es un partido muy emocionante, pero no voy a poder estar. No poder estar. Sí, además es muy rojo todavía. Mejor que se le ponga bien, ¿no? ¿Qué dices tú? Que esté por lo menos para las gaunas, que vamos a ir allá. No, no dé la vuelta a la cámara, que tu familia por lo menos también, si no es del Atlético, que te está viendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se dice a los jugadores de fútbol? Enhorabuena. ¿Cómo es el canto del Atlético? Es que hay muchos, no sé qué. Uno. Forza, ¿quiero oírlo un poquito? Ah, el himno. El himno. Forza, Madrid. ¿Ha visto? Por lo menos es esto. Yo creo que lo vamos a contratar, ¿no? Sí, para darnos un poco de fuerza, yo os deseo lo mejor, porque tú eres el primer futbolista que yo conozco aquí en España. Entonces, es un bautizo y espero traerte mucha suerte. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a... un momento voy a jugar, pero si tú te puedes quedar un poquito. Yo, si te perdonas, tenía que darle un regalo a este chiquito. Ah, ah. Bueno, te traigo una camiseta firmada por todos los jugadores del Atlético de Madrid, que espero que te la pongas cuando juguemos. No, esta no la pongo, esta no la pongo. ¿Por qué? ¿Dónde la pones? Esta la dejo en el cuarto, esta la dejo. Ah, ¿por qué tienes miedo que te la quiten? Hombre, no creo que se la vayan a quitar. ¿Estás contento? Voy a poner una foto también. Muy bien. Si estás temblando, bueno, dale una estrecha de mano. Esco, va bien. No digo un beso, porque... Si te puedes quedar con nosotros, vamos a hacer una cosa luego. Ahora, primero un momento, hablo de señoras y luego estoy contigo. Chao, Íñigo. Que te vaya muy bien. ¿Eh? Va bien, ¿eh? Hasta luego. Y este sueño se ha convertido en realidad y vamos a hablar un momento ahora de señoras, de mujeres, de pelo, de tinte, porque el pelo tiene que ser brillante como el sol de esta primavera española. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted utiliza farmatinte normalmente? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es su nombre y de dónde me llama? Nieves de Badajoz. Nieves de Badajoz. Muy bien. Hoy, Nieves, como usted sabe, Farmatint es un producto totalmente natural, es el primer tinte totalmente natural y se puede encontrar en las farmacias y también tiñe la cana y no daña ni al cabello ni al cuero cabelludo y cubre las canas y no se va con los lavados. Ahora, vamos a ver con qué color jugamos hoy. Jugamos exactamente con el natural, que sería prácticamente 8N. ¿Dónde está? 5, 8N está aquí. Ecco, 8N, 9, 10 y 4D. Ahora tenemos nuestras cuatro modelos que nos presentan su pelo brillante, bonito, teñido naturalmente con farmatinte. Adelante, señorita. ¡Aplausos! 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 Enhorabuena ganó 100.000 pesetas, que le vayan muy bien. Muchas gracias y enhorabuena. Y quiero añadirle un consejo. Si usted y todas las personas que utilizan Farmatint envían la solapa de la caja a este apartado, pueden participar al sorteo mensual de un anillo de brillantes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y ahora sí, la publicidad. Luego vamos a jugar al tesoro con este tesoro que es José Luis Caminero. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Muchísimas gracias José Antonio, siempre con mi cafecito y con galletas coetaras, que tienen unos ingredientes de primera calidad. Se pueden comer todos los días a cualquier hora. Además, viajando en el coche en estos días de vacaciones, cuando uno se ha bañado en la playa porque hace tanto calor, luego puede tomarlo como merienda a cualquier hora del día. Es fantástico. Y sobre todo en los atascos, que vamos en los atascos y... Exacto. Uno no tiene que bajar del coche. Te desesperas, te pones nervioso y dices, coges tus galletitas y bueno... Sí, te bebes tu... El termo, llevas el termo, un cafelito, un poco leche y de maravilla, vamos, no tienes que bajarte en ningún sitio. Tienes unas ideas que son esplendorosas. Gracias. Yo también tengo una muy bonita, que es hablar un poco con José Luis Caminero, que es muy querido, un gran campeón. Tú has jugado en los mundiales, ¿verdad? Sí, sí, he jugado. ¿Qué pensaste cuando Italia ganó a España? Bueno, se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero sobre todo el hecho de que se parió y nos llevó a casa. Y bueno, pues todos teníamos la confianza de llegar a la final. Así es. Bueno, 906-308041, como voy a robar un poquito de tiempo, si queréis hablar y hacer unas preguntas a José Luis, estarás dispuesto, ¿verdad? Sí, no hay problema. En total, estás aquí. Otra cosa, ¿te gustaría algún día, porque sé que tienes un contrato muy largo con Atlético de Madrid, tener la experiencia de jugar en Italia? Sí, la verdad es que Italia junto con España creo que son de las dos ligas mejores del mundo y sería una experiencia muy bonita. ¿Y cuál equipo te gustaría? Pues... El Milán. No, el Milán yo creo que es el sumo del fútbol italiano, aunque en este momento está en horas bajas, pero me gustaría, por ejemplo, jugar en el Torino, en Milán o en la Juventus. Oh, mi equipo no lo dices, en la Juventus y mi equipo, así somos amigos, ¿no? No me gusta el traje. ¿Cómo? ¿Blanco y negro no te gusta? No, no me gusta, te hacen árbitros. Ah, ¿Cabito? ¿Por qué no le gusta el traje? ¿Él no se va a la señora del fútbol italiano? Mamia. Ya. ¿Hay algún chico que quiera hacer una preguntita a José Luis, que sepa de fútbol? Entonces tendríamos que cambiar la camiseta, pero blanco y negro, además, es un color que son los colores, el primero y el último. Bueno, ¿tu nombre? Juan Antonio. Dime. No, dile. Yo quería saber que me dijese si es un resultado para el derby. Me lo has puesto complicado. No, yo creo, espero, no es bueno aventurar resultados. Yo creo que el equipo Atlético de Madrid va a ganar. No sé por cuánto, pero va a ganar. Y me dicen las chicas que si tienes novio. Novia. Sí, tengo novio. Ah, tiene novio. Algunas esperanzas muy flojas, ¿eh? Nada, nada, nada. Hay otra chica. Ah, ¿tú quieres...? Ay, qué guapa. Tienes novia, pero ella está acostumbrada. Qué chica. No, no, siéntate cerca de él. Sí, sí. ¿Tu nombre? Me llamo Rebeca. Bueno, estoy un poquito afónica, pero... Pero guapísima. No creo que mire tu voz, que oigo la voz, es lo de menos. Bueno, yo me imagino que no tendréis mucho tiempo libre, pero supongo que entre vosotros habrá gran amistad entre todos los compañeros. ¿Y si salís por ahí juntos y eso? ¿O después de los entrenamientos y eso? ¿Cada uno tiene su vida aparte? Sí, bueno, cada uno tiene su vida aparte, pero normalmente un equipo de fútbol se forma por una gran unión que hay entre los componentes. Y sí, la verdad es que solimos salir entre nosotros, lo pasamos bastante bien. Y como tú has dicho, tenemos poco tiempo para estar con la familia y con la gente que podemos. Pero sí que intentamos sacar el tiempo donde sea y sobre todo hacer amistades nuevas. ¿Y cuándo te casas? Pues me caso de aquí a tres meses. ¡Ah, lo sabes ya! ¡Ah, visto qué noticia! Haciendo una pregunta así. Bueno, ¿y tu novio cómo se llama? Verónica. Verónica. Muchísima suerte y además está más tranquila, muy tranquila, porque las mujeres de los jugadores, siempre vosotros os retiráis siempre entre vosotros, entonces no es una vida de muchos celos, me parece, ¿no? Sí, yo creo que un poco sí que pasan celos, yo creo a las mujeres, ¿no? No, Verónica, no tienes que tener celos porque tiene una pinta de un hombre muy honesto. Mira, tienes que pagarme por esta cosa. Sí, sí, después. Enhorabuena y que seáis muy, muy felices. Muchas gracias. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. ¿Y tú te casarías con un jugador de fútbol? ¿Yo? Hombre, no sé. Si llega a ser el amor de mi vida, ¿por qué no? No me importa la profesión. Bueno, esto se puede decir en el Atlético, si hay alguna persona libre. Bueno, estábamos hablando de mujeres. Ahora, si te puedes sentar ahí un momentito, te lo agradecería mucho. Vamos a presentarles una señora. No, 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 no te vayas, porque puede ser interesante. Quédate aquí con nosotros. Una señora que es un caso de auténtica perseverancia y tesón, gracias al cual las mujeres serán ingenieras, arquitectas, muy bien, todo en femenino, porque los títulos desde hoy en adelante, bueno, desde poco, hace poco en adelante, serán, los títulos eran el masculino y ahora serán el femenino. Quien luchó en contra de estas molestias lingüísticas fue Isabel Blas. Aquí está. Buenas tardes, señora Isabel. Adelante. Muy bien. Usted, señora Isabel, trabaja en el servicio de estudios del Banco de España, ¿verdad? Sí, allí trabaja. Y es cierto que escribió más de 3.000 cartas a las asociaciones... Asociaciones, organizaciones... Intelectuales. Intelectuales, todo el tipo de personas del teatro, cine, televisión, periódicos, organizaciones de todo estilo, sí, más de 3.000 cartas. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Qué decían? ¿De poner en femenino? Las cartas fueron posteriores. Yo lo primero que hice fue solicitar mi título de licenciada en femenino en la propia universidad, en la facultad. Ahí me remitieron al Ministerio de Educación y Ciencia. Yo hice mi reclamación al Ministerio de Educación y Ciencia, pero pensé que el apoyo de otras muchas mujeres, e incluso por descontado, como no, también de hombres, podría ayudar muchísimo a que esto se consiguiera. Conseguí los apoyos y el ministro no ha tenido más remedio que dar la orden ministerial que haga que esto sea así. Pero ¿cuántas firmas ha recogido? Sí, casi 3.000. Casi 3.000. Muchísimas. Enhorabuena. Ha sido un trabajo durísimo. Y ahora el asunto ha terminado. ¿Cuántas denominaciones han sido cambiadas al femenino? ¿Todas? No, no todas han sido cambiadas. ¿Tiene tiempo para hacer otra? Sí, hay un anexo de la orden que dice que han cambiado tituladas, que han cambiado ingenieras, arquitectas, técnicas, graduadas, sociales, muchas. No recuerdo el anexo exactamente. Bueno, ¿y ahora qué hace? ¿Sigue para que se llegue hasta el final, que sea todo el mundo femenino respetado con sus títulos? ¿O se ha quedado tranquila con esto? ¿Ya está conforme? Yo creo que el anexo debe de ser solo una especie de muestra de lo que se puede hacer. A partir de ahí lo que sí animo, y en ese sentido agradezco mucho que ustedes me hayan llamado a este programa, es que animo a todas las mujeres que nos están viendo a través de esta audiencia para que cuando tengan la experiencia de hacer sus estudios universitarios, reclamen su título, sea de lo que sea, en el femenino. Perfecto, bueno, enhorabuena por su victoria porque es una victoria al femenino. ¿Usted sabe algo del fútbol? A mi padre le gustaba mucho el Real Madrid, pero no, yo creo que no. No, entonces no, tenemos aquí a un grande del Atlético de Madrid, entonces. Mi esposo es del Atlético de Madrid al mismo tiempo. Ah, menos mal que alguien en la familia. Y usted no ve nunca los partidos, no va nunca. Sí, los veo porque los ve mi esposo y entonces la televisión está puesta, inevitablemente los veo. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver si tenemos algunas llamadas telefónicas para José Luis Caminero. Bueno, las líneas están llenas por el Tesoro de España, más bien. Yo le doy las gracias por haber venido aquí esta mañana, entonces, mujeres, luchamos cuando uno se titula en la universidad, que hay una llamada. Sí, bueno, que tenga el título al femenino. A ti no te importa mucho de esto porque eres hombre, naturalmente. Tenemos una llamada. Ahora vamos a ver quién está el teléfono. Hola. Hola. Ah, creía que era Jesús Gil. No, tienes la voz diferente. ¿Tu nombre? Miriam. Miriam. Miriam, ¿qué voz de chiquitita? ¿Cuántos años tienes? Doce. Do, una bambina. Doce años, Miriam. ¿De dónde nos llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. Muy bien. José Luis, ¿está aquí? Aquí estamos. Aquí, eh. Ya. Ya. Pues le quería decir que me gusta mucho cómo juega y que soy una fan de él, pero que, pero que seguro que si, le quería decir que si cambiábamos de presidente, que a lo mejor nos iba mejor. ¿Por qué? Porque yo también soy del Atleti. Doce años. Doce años. Ya piensa rápido sobre el equipo. No, yo creo que él es el dueño de este equipo, en este caso porque es el presidente. Pero yo creo que él intenta hacerlo con la mejor fe. Lo que pasa que hasta ahora no ha tenido la fortuna de hacer un equipo campeón. Lo único que le puedo decir es que siga confiando en nosotros y, bueno, que yo creo que con la corta edad que tiene, pues que algún día verá al equipo a ser campeón de liga. ¿Estás contenta, Miriam? Sí. Bueno, entonces, que te vaya muy bien, eh. Saludos. Chao, hasta luego. Bueno, yo no sé cómo se dice, hay otra llamada, como se dice en español la parola espollatoio, donde os quitáis los trajes y os ponéis el uniforme. El vestuario. El vestuario, perfecto. Se dice que es muy importante el vestuario, porque ahí surge todo o se floja todo, ¿no? Estuvo aquí Gil y dice, me falta la fuerza. ¿El entrenador es importante psicológicamente que os cargue mentalmente? ¿Es tan importante? Es una pregunta seria esta. Sí, yo creo que el vestuario junto con el cuerpo técnico, que es el entrenador y los que tiene a su alrededor, es fundamental que congenien en las mismas ideas. Así, ¿eh? Entonces, yo creo que el que tiene ese problema resuelto, pues tiene mucho camino andado. Ah, porque en el vestuario, prácticamente, ¿dónde se recoge toda la energía para ir al campo con mucha fuerza? Digamos que el vestuario es como un santuario. Ah, como los toreros. Sí. Pero ellos se juegan algo más, ¿eh? Hola. 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 Buenas tardes. Adelante. Hola. Qué ruido. Es una máquina. Hola. Buenas tardes. Ah, estás ahí. Bienvenido. ¿Tu nombre? Jonathan. ¿Cómo? ¿Quién habla? Jonathan, Jonathan. Jonathan. Yo soy Rafaela. ¿Quieres hablar caminero? Sí. Muy bien. ¿De dónde nos llamas, Jonathan? De Las Palmas de Gran Canaria. De Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Catorce. Catorce años. Todos muy jovencitos. Muy bien. Pregunta a José Luis lo que quieres. Mira, yo te quería decir primero que soy seguidor del Barça. Y era para preguntarte si no te gustaría jugar en él. ¿Si me gustaría jugar en el Barça? Sí. De momento tengo bastante que jugar en el Atlético de Madrid. Ahora no tengo pensamientos de marcharme. Además que yo creo que es un club, este, el Atlético de Madrid, que me llena satisfactoriamente y no tengo ningún problema para marcharme. Jonathan. Sí. Prácticamente sería esto, que tú eres del Barça, pero te gusta caminero, esto sería. Sí, sí. Era un contrato privado. Sí. Pero no puede dejar el Atlético de momento a su oído. Yo pienso que él es un gran jugador y espero... ¿Te gustaría tenerlo en él? Y tú, como el Barça, no es por nada, pero... No, porque aquí son de Real Madrid. Es un lío esta mañana. Muy bien. Hasta luego, Jonathan. Gracias, ¿eh? Ahora vamos a pasar línea a Anabel. Él ha visto el cachorrito, quería llevárselo a José Luis, pero me parece que ya tiene... Creo que ha llegado tarde. Bueno, aquí estamos mi invitado especial y yo, que primero...